El profesor de la Universidad de Puerto Rico El profesor de la Universidad de Puerto Rico El profesor de la Universidad de Puerto Rico me dio cierta tranquilidad, tal cual como dice el doctor aquí, el doctor que está allí sentado, el doctor que está a mi lado, dice que, claro, yo vengo de la literatura. A mí me preocupaba mucho tener un público, sobre todo los peruviantes, que vienen de la historia y del derecho. Pero indudablemente yo soy profesora titular de la Cámara de Gran de Literatura Medieval Española. Indudablemente no podría ser profesora de literatura medieval si no conozco todo el mundo de Grecia y de Roma, fundamentalmente. Esta ponencia la he titulado en cuartos, ¿se escucha? ¿Se escucha? El cuerpo en la elejía danza de amor fuerte. Un, pintura poesis, como la pintura y la poesía. Esta sentencia, tomada de haz poética de Horacio, refleja la relación y correspondencia entre pintura y poesía, alianzas que comparten cubiertos misterios pictóricos con enmascaramientos poéticos y escriturales. La verdad de verdad es que no me gusta leer, prefiero hablar, pero a los efectos de ser más, este, nunca leo. Pero a los efectos de ir más rápido por el tiempo, no me queda otro remedio que, bueno, ir más rápido. Desde tiempos remotos, venimos hablando de la hermandad de las artes, en las mentes y del hacer de los hombres. Y venimos pensando que esas recónditas de insondables circulaciones entre diferentes artes nos permiten acceder más plenamente a la creación poética, artística. Es como si en las profundidades del alma se dejara entrever la idea de que el arte es uno y sus expresiones miles. Unidad esencial en la cual las distintas miradas que se cruzan se potencian en una red interdiscursiva al tiempo que despliegan un abanico de significados simbólicos que se van plasmando a través de los lenguajes propios de tal arte. El arte es una dimensión étnica en la que se reflejan sentimientos, luchas, pasiones, verdades, amores. Las artes visuales son un modo específico de acceder al conocimiento de la vida y del mundo y también fuente de creación literaria. Estas manifestaciones conocen la vida en tanto la reproducen, en tanto la reescriben. De esta manera, es frecuente encontrar traslaciones entre lenguajes diferentes. El artista, a partir de imágenes, hechos concretos o procesos mentales, crea o produce la obra como signo separado de sí mismo en el que la vida aparece expresada en correspondencia con la estructura que, según su manera de pensar, es propia del fenómeno de la realidad. El arte como sistema de comunicación, como forma de conocimiento y como sistema de modernización secundaria, es decir, del otma, se va en el lenguaje y construye categorías conceptuales, metafóricas y simbólicas de épocas y de esculturas de los distintos pueblos de la humanidad. Las representaciones pictóricas y verbales, en su raíz más primitiva, sugieren siempre variadas interpretaciones, significaciones simbólicas, que invitan e incitan a su conocimiento y análisis a través del camino recorrido de su gestación a su posible formulación o retornulación en periodos posteriores. En el devenir de la historia, el pasado se presentiza y el presente se futuriza a partir de la fusión o posible síntesis de los horizontes culturales y existenciales del autor y del receptor, aun cuando éstos estén muy distanciados en el tiempo, según lo propone la hermenéutica filosófica de Hans-Georges Darmann. Desde esta perspectiva, estos horizontes culturales que a través de esta extrapolación podemos hacer, es que, y a través de un proceso de extrapolación histórica, legitimado por esta posible fusión de horizontes, es factible relacionar esta categoría con el tema que voy a desarrollar, el cuerpo en la energía, danza de amor y muerte. Del cuerpo reverenciado al cuerpo despreciado, del cuerpo como jardín, casi una transposición herénica, al cuerpo lleno y desolado, de los que ya no pueden hacer ni evitar nada. Del cuerpo como fuente de belleza, libertad, deseado, sexuado, al cuerpo como cáncer, espacio genitalizado, fuente de vicio y vehículo de pecado. Del cuerpo acariciado, alabado y admirado, al cuerpo recuperado, rechazado y supliciado. Del cuerpo pasión, que afirma la individualidad y posibilita el conocimiento, al cuerpo que adiciona, que limita, que hay que desprenderse para alcanzar la redención eterna. Del cuerpo que, en la historia, ha sido visto como espacio en el que se libra un verdadero combate entre el bien y el mal, entre la virtud y el vicio, entre la carne y el espíritu, entre el amor y la muerte. Cuarto, en definitiva, concebido como un territorio iluminado por la paz o por la guerra. Estos contrastes se han tenido sucediendo a lo largo del desarrollo de la conciencia de la humanidad, marcando a fuego el ciclo que caracteriza cada etapa de la cultura. Mirando ese panorama es que podemos asistir a las distintas fases de un mismo movimiento, en el que por momentos predomina el amor, mientras que en otros contemplamos el triunfo de la muerte. Bueno, aquí estoy haciendo referencia. Nos situándonos, en primer lugar, en el terrible periodo histórico de fines de la Edad Media, entre las postrinerías del siglo XV, dominando el mundo de la Europa Occidental, encontramos esa realidad reflejada en sus manifestaciones artísticas. Obras pictóricas y manuscritos de la época, como sobre todo los grandes cuadros del Bosco y el triunfo de la muerte de Puebla, o los textos de las danzas de la muerte aparecidas en Francia, pero cuya expresión más acabada sea quizás la que se conserva en los manuscritos del escorial del siglo XV, nos hablan de desolación, hambre, enfermedades, seca, pentes, dolor y muerte, un mundo que, en la visión de Albert Turero, se nos presenta asolado por los jinetes del apocalipsis. Peter Puebla, apodado el viejo, reconstruye en su obra El triunfo de la muerte, El panorato devastador, que coincidió con los últimos años de su existencia, a través de un estilo que traduce de manera inquietante y a menudo fantástica, ese periodo de guerras, de hambre y de saquidos. El artista retrata el tema de la muerte como una etapa y que lo hace desde una base conceptual. El tema de esta obra pintada sobre madera es enteramente de tradición de Ekebal y nos remite de manera directa a las danzas de la muerte, en las que se amalgaban una patética invitación igualitaria ante la muerte y una gozosa contemplación ante el desfile de los poderosos, especie de rebeldía únicamente de los comunes. Prueger, concibe la muerte como un ejército de seres descarnados y galopas por sobre la tierra, encerrando a la humanidad en una trampa con mucha única salida de su patalucía. Un paisaje de inusitada violencia sirve de escenario a esta especie de batalla donde los poderosos del mundo, obispos, cardenales, reyes y caballeros, junto a una muchedumbre homologizada, libran su combate con los estilindos. En suma, todos se enfrentan a su propia e inmensorable muerte. En el cuadro, lo que yo vaya leyendo vaya visualizándolo allí, el espectador visualiza una vasta escena de casco, un arrasado mundo álido donde no habita el sol y el rojo del antardecer se funde con el rojo del fuego. En el fondo, tras un horizonte dibujado muy alto a la manera de la tradición flamenca, un incendio acentuó el sentido del acontecimiento apocalíptico. En finas compactas, a caballo y a pie, desde estrellas extrañas marcas, o surgiendo de tumbas abiertas, la multitud de esqueletos, se entregó en paz, da caza a los aterrorizados vivos. Es la lucha victoriosa de la muerte sobre la vida, la muerte enviada a este mundo por el Señor que trae consigo una panoplia de calamidades que han de culminar con la total destrucción de la herencia de la tierra. Una visión de pesadilla en la que se destaca la magnitud de la carnicería y los detalles horrorosos que recuerdan al bosco. Por ejemplo, un ataúd con ruedas, una ratonera gigantesca camina en forma de ataúd en la que los vivos se esfuerzan por entrar empujados por el esqueleto que cabalga. Un mar sereno y diferente sirve de pelón a episodios escalofriantes similares a los que el hombre de fines de la edad bien estaba acostumbrado a ver. Ejecuciones públicas, hogueras, cuerpos supliciados, ahorcados, recapitados, robados, expuestos para el escamiento de los vivos. Un colo de esqueletos con túnicas blancas a la marea del arco que anuncian una fiesta solemne, tocan sus trompetas desde una especie de tribuna alzada sobre una charca de aguas podridas donde flotan ahogados y a los que son precipitados varios condenados con una piedra de molino atado al cuello. La humanidad confusa y aterrada ante el combate de los giretes de la muerte se amontó en un indescriptible caros en el que los carmesinos, burgués y caballeros tumban desesperados al tiempo que se precipitan hacia la puerta de la trampa que es a la vez la única salida. Mientras un carro compusido por un esqueleto que corta una lámpara va recogiendo los cráneos, etc. Hay quienes se esfuerzan por permanecer indiferentes que es un ardequí que está debajo de una mesa y que es una pareja de amantes donde ella toca un laú digamos, donde directamente toca un laú pero como sabiendo de que ya la muerte, la proximidad de la muerte está próxima. En general, yo fui lo que tú eres un poco de esta manera ya, sacándome del texto para no, este tengo tiempo todavía desespera desespera es en todo similares de las danzas macabras placeres, riquezas, gloria son solo humanidades que inevitablemente termina por desvanecerse desde realidad a la realidad de imponer muerte. Este tema fue ampliamente tratado por muchos otros editores de la época entre los que podemos señalar Hans van Riem que de manera casi obsesiva dedicó gran parte de sus obras que eran parte de su vida a reflejar esta lucha entre la vida y la muerte. Como en la pintura en la poesía el texto de la danza de la muerte de mi escorial que Hans Holmey usaría en el siglo siguiente como base para una serie de grabados la muerte se propone recordar a todos los nacidos la realidad de la vida exhortándolos a prestar atención a los pedidos morales de los predicadores para finalmente mostrarles cómo su llamado alcanza a todos los mortales sin excepción y con agrado o sin él se unan a ella en una danza sin retorno. Danza donde la muerte es el personaje central tanza que refleja una composición de vida entendida esta como corte de distancia en este mundo la muerte no pierde al hombre sino que lo brinda de operaciones y de movimiento la muerte es el sueño y la dormir sueño que no anula al hombre que mantiene su cuerpo en reposo por su tiempo la vida al despertar es eterna el campesino el rey el papa el niño la mujer todos tienen a su lado la presencia de la muerte ahora bailando ahora quieto pero siempre abrazándolos con desprecia la muerte se convierte así en la sombra de cada uno sombras fijas en el tiempo y el hombre intermediablemente creciente en cada una de las calaveras que va observando a su alrededor su propia e indebitable muerte de alguna manera también nos podemos conectar a esto que quiero remitir porque el tema central de esta ponencia es que pasé llegar por supuesto a la roma que es el centro y que es lo más hermoso que vio la policía elegíaca de Propercio de Bulo realmente una religión que es un canto de amor de contraposición a lo que vemos en la Edad Media que es un canto de fúnebre de la mente pero antes de eso quiero relacionar en España hacia la misma época hay dos textos que yo me voy a referir a uno es el diálogo entre el amor y un viejo del congreso con Rodrigo de Contra este último constituye el desarrollo de una contienda verbal entre el amor y un viejo disputa que finaliza con una situación de equilibrio donde no se sabe quién es el vencedor y quién es el vencido si el viejo el hombre atentarse caer en el frente del amor o el amor el poema puede leerse a partir de los corporales ya que entre ambos contendientes está siempre la figura de la huerta que simboliza el símbolo de la corporalidad el cuerpo presente y el cuerpo pasado es decir las dos situaciones que plantea el discurso literario hasta que se suma otra dualidad del cuerpo joven vigoroso del amor en contraste con el cuerpo cansado y seco del mundo lo significativo en este diálogo es precisamente esa posibilidad de revertir aunque sea solo temporalmente esa inexorable pendiente que lleva hacia la muerte esa oportunidad de revisar por un instante su invitación a la danza acá no importa el normal desarrollo de la existencia humana pues el amor encarnado en una bella y joven mujer y a veces en una figura asensuada tiene el poder de cambiar con todo con solo aceptar su propuesta y el viejo puede así recuperar la juventud perdida y el amor y la vida y el vigor de alguna manera el viejo es tentado porque somos hombres y se tientan aconsejo que lean este diálogo que es benísimo yo le traigo se lo puedo dejar me asisto cuando se mueve y siempre es el éxito que me parece muy interesante la relación del cuerpo con el amor que acá lo vemos en la media ha sentido que tiene mucha tradición en la literatura de occidente en la que se destaca la pasión mortal procesada por Tristán y Solta contrario a la porcelí cuya esencia me encarga de su motivo de producción literaria y acá me voy a referir el tenis de Luchimor en el amor y occidente y el dar a la figura de Luchimor que tiene que tiene el cuerpo del amor y sus relaciones para ir a la filosofía del amor de concebir y pensada fuera de la religión oficial y en ocasiones en tanto sea ello es un destino escogido libremente desde necesaria la complicidad de los amantes cito el amor es un nudo en el que se ata indisolublemente el destino de libertad fin de cita el amor es visto en su doble en su doble virtud como extrañeza estamos fuera de nosotros dirigidos hacia la persona amada y como experiencia del regreso al origen a ese lugar que no está en el espacio es nuestra propia es nuestra patria es nuestro cuerpo bueno voy a leer esta cita al comienzo porque es muy interesante necesitamos un mito para expresar el hecho puro y compresable de que la pasión está articulada con la muerte que supone la destrucción para quienes abandonan a ella su fuerza queremos salvar esa pasión y amamos esa desgracia y por otra parte nuestras morales judiciales nuestra razón no es contigna pues veremos que no es solamente la naturaleza de la sociedad sino el propio actor de la pasión sombría lo que exige un reconocimiento desmascarado Octavio Paz apoya un poco la postura de Luchemont y bueno tiene culpabilidad cuando tengan la ponencia también algo que quiero destacar es Jorge Manrique que cuando se cobra la muerte de su padre hace una mente perfecta de lo que es este sentido Jorge Manrique lo que decía como primería de la edad media que bien presenta el sentido de la vida eterna es decir las poplas en realidad son una una religión una religión es un canto de dolor pero en Manrique probablemente más que un canto de dolor es un canto de un perro de una patria con la de un padre de un niño la crítica literaria en general considera que las poplas son una religión de griego es religión y este de griego que significa el tímulo es decir la poesía del lamento se presenta en la academia el eje es una composición poética de género límico en que se lamenta la muerte de una persona de alguna manera lo que yo quiero resaltar es que si bien la real academia adhiere a esto de la elegía como un canto de lamento tenemos que ir realmente a los mismos manos para ver cuando surge el concepto de elegía por el contrario la religión pagana tanto griega como latina aunque no excluía el dolor era fundamentalmente tanto en su vivir como en sus mitos cultura del goce del goce el cristianismo o el norte condena todo esto pero fueron los romanos los primeros allá en los grandes civilizaciones occidentales quienes determinaron para los tiempos futuros el verdadero espíritu y la esencia de la elegía como género literario bueno sabemos que esta época de Tibulo a quien yo iba a hablar Covidio y Propercio voy a hablar solamente de Propercio si el doctor me lo permite porque es muy interesante este Propercio podemos decir que la sierna cid lo que me interesa que ustedes ubiquen que es la época bustea es una época del expletor es una época que esto me parece muy importante que donde el poeta estaba era como un elegido estaba una cena que decía que no todos tienen la posibilidad de poder expresar la poesía de poder escribir de poder interagar los abismos del alma y a esta persona había que pagarle porque tienen unos elegidos de alguna manera más pocos Sexto Propercio bueno nacido en Asís en Hungría más o menos 50 años antes de Cristo quien la lleva de Legía Amorosa Latina a su punto culminante contradiciendo las costumbres de los jóvenes de una época en que era de actuar en seis de la carrera militar él se dedicó a las musas a ser soldado de Venus vivía en Roma y cantó en un principio su pasión por Cintia para luego dedicarse tras la muerte de su amada otras formas de inspiración bueno perdón la he debo remariado porque yo sé de un texto que me estaba siguiendo y ya con las diapositivas estoy en el número 7 bien propensión renuncia a todo lo que lo aleja de sentir y sufrir el ardor de la pasión y de vivir y sentir y experimentar la plenitud de la vida consciente y ávido del amor que siente por una mujer a la que llama Cintia elige el camino de dolor para vivir ese amor por ser cuando está la cita un caso de él la primera que cautivó con sus ojos la descripción del amor a la enfermedad tal como lo habían concebido los griegos y que fuera tomado y modificado por el Virgilio se enriquece con él con un sentido de sacrificio de sí mismo de abandono de todo su ser que transmite el calor mismo de la vida utiliza con tal maistería los tópicos comunes de la literatura de la época como la inquietud la malcura y el sufrimiento el lector se va identificando cada vez más con el poeta torturado por los caprichos y las infidelidades de Cintia el cuerpo de la amada se elige el arquetipo de una concepción naturalista de la belleza y de la perfección femenina y recordando por momentos a Catulo en su ciclo de poemas dedicados a Grecia compara ventajosamente a Cintia con las demás mentales que apelan a traídos y artificios así Cintia es instada a asimilarse cada vez más a la naturaleza al empeciar las joyas vestidos y perfumes y alegrar su atractivo a sus atributos naturales el amor que siente por Cintia nos anticipa también el canto que será después de alguna manera una tradición que Dante sintió por Laura y que Petrarca sintió Dante por Beatrice y Petrarca por Laura proporción no cutime a la muerte ni lo arregla el pensar y la vida en la que su cuerpo ha de ser quemado en tanto su ceremonia fúnebre no esté privado de la presencia de la mujer amada su amor va más allá de la muerte y anhela convertirse en un espectro para estar ciense junto a ella ya que la muerte no lo acaba todo y esta concepción del amor como vencedor de la muerte que alcanza su máxima expresión e intensidad en la magnífica impresionante elegía séptima del libro cuarto de por supuesto de proversión cuando el sueño ve inclinarse a la mala muerta sobre su cama cito eco de la enterrada hace poco a un lado del camino cuando mi sueño estaba pendiente de las enseñas de mi amor fin de cita en su visión Cintia aparece con el mismo peinado con el que fue llevada a la tumba con los mismos ojos e incluso con el mismo vestido con el que fue cremada y que muestra a un costado las huellas del fuego que también ha consumido el anillo de Benilo que acostumbraba llevar en el entero en la policía de Tropercio como quizás en ninguna otra de su tiempo puede leerse el triste juego del amor la vida y la muerte conjugado en un solo mismo movimiento en un combate cuyo escenario no son otro que el cuerpo el propio y el de la mujer amada combate entre el bien y el mal entre la virtud y el vicio entre la carne y el espíritu entre el amor y la muerte combate que el cuerpo definitivo es concebido como territorio iluminado por la paz o asolado por la guerra del cuerpo como fuente de belleza como dijimos al inicio libertad pasión placer deseado y alenciado al cuerpo como cárcel fuente de vicios y vehículo del pecado del cuerpo en la energía amorosa latina al cuerpo de franceses macabras y en las fúnebres de energía medievales del cuerpo exaltado y glorificado del paganismo al cuerpo del deseado vituperado y exagerado del cristianismo medieval ese cuerpo de la mujer amada capaz de retornarle en las sombras para acercarse al derecho de su amante es también ese cuerpo en el que la muerte animita a su danza sin dar lugar a un posible rechazo sin embargo podemos observar este tema de qué manera el tema de la haciendo muy muy ya terminó muy 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 y muy así muy y sí exposición, siendo que a comienzos del siglo XX, Reiner, María Rilke, habría también de prohibir su danza de la muerte en este siglo XX. Leó el cuento, hoy, no necesitan orquista de baile, en su interior escuchan un aullar como si fueran pies de lechuzas. Su apústia se humeriza igual al acceso y el vicio oloroso de su putrefacción y todavía es un mejor alumno. Aferran aún más fuerte al bailarín, al bailarín escalonado de costillas, al galán, el verdadero complemento para lograr una pareja entera, y él le afloja a la monja, el velo sobre el pelo, al fin y al cabo bailan entre iguales, y silenciosamente le sacan señales de su libro de horas, a ella, la que está pánida con el siglo. Pero pronto entrarán todos en calor, su vestimenta demasiado rica, sudor mordiente de las pibas, las frentes y rabanillas, las faldas, las tocas y las piedras, y desearían estar desnudos como un niño o un loco o una de esas, y ellos siguen bailando sin perder el compás de la música y las jamás. Bueno, comprenderás que yo como medievalista me cuento un poco aceptar estas oposiciones entre, a veces, el mundo antiguo y el mundo medieval, o el mundo moderno y el mundo medieval. Está corriente escuchar esto de la luz y la oscuridad. Ha parecido este mismo medieval casi como perverso, ya obsesivamente preocupado de la muerte. Todas las sociedades tienen preocupación por la caosidad, por la caosidad del cuerpo. Me gustaría sugerir la posibilidad de mirar esta misma preocupación medieval, y cristiana medieval, por la muerte también, por el encanto por la vida. Porque es verdad que las imágenes que usted mostraba son ciertas, corresponden a una época, generalmente el final de la Edad Media, que coincide con una serie de crisis. La civilización padece una crisis en los dos últimos siglos. En medio de esos momentos críticos, el ser humano se pregunta, a veces de manera opresiva, si él es el causante de todos los malos. Bueno, lo otro, la otra pregunta, el otro comentario, y muy corto. Solamente decir que no estoy seguro debo de ventar esta tradición, no la conozco exactamente, solo la planteo como una posibilidad. Me da la impresión de que el cristianismo, a partir probablemente de Pablo, y quizás por influencia a través de Roma, y quizás a través de los romanos, de los griegos, hicieron esta separación entre el cuerpo y el alma. Que no me parece que esté muy clara en la Sagrada Escritura de que la tradición hebraica haga esta separación tan fuerte entre el cuerpo como receptáculo de los vicios, y el alma atrapada, el alma pura. Es cierto que el cristianismo medieval tomó esa separación, y probablemente hizo una separación del ser humano de una manera quizás muy fuerte para nosotros en nuestro siglo XX o XXI, que estamos tan gustosos de pasarlo bien, y entonces de disfrutar de los placeres. Es decir, la vinculación entre placer y perdición. No creo que esté en los orígenes del mundo hebreo. Yo creo que ha entrado quizás por la tradición estoica, quizás por San Agustín, que era platónico, y hizo esta separación. Bueno, Gustavo, la mente es un comentario. Bueno, en primer lugar, esa oposición que usted dice, que yo hice entre el mundo medieval y el mundo antiguo y el mundo contemporáneo. Yo creo que en todas las épocas coexisten absolutamente todas las tendencias. Y usted no debe haber escuchado bien, porque yo hablé casualmente de la danza del amor, del viejo Rodrigo de Cota, que es de la edad media, donde hay una exaltación del amor. Quiere decir que no todo lo que yo he señalado me he referido a textos, me explicó, a un texto completo, en concreto, quiero decir, a la danza del amor. Me he referido a la danza para terminar con él y que para la legisla, la legisla, la legisla. Y que el concepto de elegía, cómo cambia en el mundo antiguo, en el mundo como lo cambia, en el mundo por su concepción que tiene el mundo medieval. Pero yo no creo tampoco, jamás voy a creer en el caso. Esto es, o acá se va a ir, no para nada. Siempre, yo les digo a mis alumnos, que en todo el pueblo coexisten fuerzas tradicionales y fuerzas renovadoras. Y que, bueno, hay momentos que te bufano uno y otros momentos que te bufano el otro, las otras. Pero yo creo que siempre hay, digamos, yo me he referido completamente, concretamente a las danzas macabras, en el sentido de lo que se tenía de la muerte, con, para acercarlo a Pompensio, Cintia fue quemada, todo lo que vivió y todo lo que sufrió fue la muerte, por su amada Cintia. No sé si le conté, no es, yo no he hablado de la, solamente la del cuerpo como cáncer, pero lo que yo le hablé del cuerpo como cáncer en el texto de las caudas, como cáncer de la, perdón, de las danzas, si, si usted le lea, yo le he leído, hay dos manas critas, el de Corián y el de Cintia. El de Corián es el más perfecto de todos, y donde allí hay, realmente es ese avance, ese movimiento, esa presencia, y aparte que el hombre medieval, usted como medievalista, debe saber que era tan triste por ahí la vida que vivía, que si no tenía una esperanza en una vida eterna, volvían tan grandes los privilegios que tenían los papas, los reyes, y tanta diferencia con el pueblo, que de alguna manera, dicen todos los historiadores, si no tenía una ilusión de que iba a tener una vida más allá, porque realmente yo quería decir eso de más allá, me parece que era como una esperanza, que tenía el hombre del medieval ego pensando en esa vida eterna, que contendente. Y después, bueno, yo he tomado el tema de mi cuerpo, pero vaniéndome, conteniendo como punto de referencia en los textos que he vivido. En realidad, lo que sí puedo aceptar, pero yo comparto, con Denis de Rouchemont, que es un avanzado en la cuestión del amor en Occidente, ¿no? Él habla de que el amor se da cuando el amor de una persona disolta, que se enamora por un... bueno, cuando se termina el encanto, se da el amor. Un poco como, bueno, personas celestinas, que son todas estas mujeres, estos personajes que han designado tanto la vida y la literatura, pero yo creo que en realidad no me va a decir que por allí el cuerpo no ha sido tomado como cárcel, como castigo. se bañaban, se bañaban mentiros. Chao.